Continuamos con más en TVMX Noticias, vamos con más información. Guardianes del Agua es una campaña en Cuauhtémoc, Nizcali, que busca extender el alcance e impacto que los trabajos que realiza el organismo de Operagua, así como fomentar la cultura del agua y la cultura del pago, con un objetivo a largo plazo, que es contar con una generación sólida de niñas y niños que promuevan el cuidado del agua en su entorno y para el futuro. Esta campaña tiene una duración de tres meses en donde los nuevos Guardianes del Agua realizarán dinámicas, obtendrán capacitaciones y despejarán sus dudas que resolverán también promotoras del cuidado del agua vía Zoom. Tendrán hasta el próximo jueves 5 de octubre para poder formar parte. En lo que va del año, más de 13 mil iscalenses se han sumado a las actividades para generar conciencia acerca del cuidado del medio ambiente, específicamente del recurso hídrico, con más de 180 actividades en centros educativos, jornadas en comunidades y visitas a empresas a través del área de cultura del agua. La pregunta es, ¿te gustaría que tu hijo o hija forme parte de los Guardianes del Agua en Cuauhtlán, Iscali? Si estás interesado, contáctalos vía WhatsApp al número que aparece en pantalla 5639471391 o a través de las redes sociales. En Facebook se encuentran como Operagua Iscali vía Instagram Operagua-Iscali, a través de Twitter arroba Operagua Iscali y en TikTok están como arroba Operagua Iscali. También están en su canal de YouTube Operagua Iscali 2224 para que de esta manera sean más los Guardianes del Agua en Cuauhtlán, Iscali.